Bien, ya estamos, tú dices cuando empiezas a grabar, cortalo ahí. Kuali Tonali, Kuali Yehuali, Kuali Mikanash, buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Es la primera misión de este año 2013, Gregoriano, Frank Díaz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con mucho gusto de saludarles, de tomarles de nuevo el camino. Y bueno, haciendo la reflexión en términos de este ciclo gregoriano, también es importante tener en cuenta lo que implica esta transición, estos cambios. Nosotros lo que vamos a celebrar nuestro año nuevo es en febrero, así que esta es una etapa de nueva, llena de transición, y pues vamos a hacer una invitación a seguir en esta lucha por defender nuestras raíces, y tomar nuestra bandera y elevarla a lo más alto, ¿no, Frank? Sí, cómo no. Quiero enviar un saludo a Blanquis, que me dijeron que estuviste mal, y también a todas las personas por allá que nos están escuchando por Europa, y también en particular a TEPAC, Sontecomat, porque me quedé reflexionando en el sueño que tuviste, que me contaste ayer. Y fíjate que he recibido cartas y llamadas también telefónicas de varias personas que están soñando en estos días. Parece que hay un momento propicio para el sueño, yo no sé por qué ocurre de pronto así como por racimos. Tengo un amigo que vive en Estonia, y le llama a esto una avalancha cósmica. Dice que de pronto las cosas se avalanchan y se arraciman, y eso pasa con el sueño. Entonces, en primer lugar es una oportunidad para quienes no han soñado que lo intenten de nuevo, que lo intenten una y otra vez. Y quienes ya saben soñar, pues que experimenten nuevas técnicas. Recuerden que el sueño tiene grados, tiene etapas. Y podríamos incluso hablar un poquito de eso ahora. ¿Tiene algo que opinar? Bueno, sí, también para aprovechar, mandamos saludos también hasta el Cairo, que allá también nos están siguiendo. Allá a Francia, a Chile, también a Cantabria, en Madrid, en Marruecos. Desde Brasil también, bueno, se está expandiendo esta señal. Y qué bueno, agradecemos mucho su compañía y su participación. Y esperamos que sea un año nuevo lleno de dicha. Y bueno, el 2013 va a ser el año del calendario. El 2012 fue el año de los mayas. Ahora viene, mucho se habló, ¿no? De que el fin del calendario maya y demás, pues bueno, vamos a tener esta labor, ¿no? De difundir justamente qué es el calendario, ¿no? Y trascender más allá de esas líneas, ¿no? De calendario maya, calendario azteca, no es uno. Es el calendario de Anáhuac, ¿les gusta o no les gusta? Es lo que viene en las fuentes. Y eso es lo triste que se ha estado perdiendo en base al abuso, a la desinformación, a la manipulación, a la prostitución también de los valores y de nuestra identidad, ¿no? Entonces, es importante dignificarlo. Es una labor que haremos de forma conjunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acercando los materiales, ¿no? Para que los puedan conocer, para que los puedan tener accesibles. Y también reflexionar, comentar sobre de ellos, ¿no? Ya que estamos envueltos en una avalancha de información, donde, pues bueno, tristemente lo que se busca nada más es el aspecto mercadológico, el vender más, el posicionar más los egos y no se preserva, no se cuida nuestro verdadero patrimonio que es tesoro y es nuestra herencia, ¿no? Eso también va a ser importante. Este año, pues, vamos a iniciar por este ajuste con algunos cambios en las transmisiones a través del canal Toltecayo, pues bueno, mantendremos en medida de lo posible hasta el mediados del mes de febrero estas transmisiones de Nicanash para dar pie a la nueva etapa, ¿no? Que va a corresponder al nuevo curso que va a abrirse en la Universidad Obrera de México. Va a haber Kinnam con Julio Diana da Silva, va a haber también curso de Náhuatl con Frank Díaz y bueno, otras actividades, ¿no? También estamos planificando, definiendo la creación de un nuevo programa relativo a la calendárica que sería los miércoles, pero los definiremos en días siguientes. También retomaremos con algunas clases, sesiones de misiones anteriores, ya que, bueno, dada la labor, ¿no? Aquí en el Centro de Estudios de Arqueastronomía Calendárica Mesoamericana, pues ya vamos, fue en julio de 2006 cuando se abrieron las puertas de este recinto. Agradecemos también a Antonio Gómez, ¿no? Miranda, que se ha dado esas facilidades y a toda la gente que por aquí también ha pasado compartiendo sus experiencias. Y bueno, esas son de las buenas nuevas, ¿no? Les vamos a compartir de esas clases con temas que están muy interesantes también. Sí, según entiendo los temas de hoy, los principales son, bueno, recapitular un poco todos estos eventos de fin de año con respecto al cierre del ciclo maya. También algo con respecto al nahualismo, que es un tema básico siempre, y planes de estudio y de actividades para el 2013, que como tú dices, bueno, por la coyuntura de que es el año siguiente a todo el boom maya y todo ese rollo que se ha armado, y también por el hecho de que tiene un 20 y un 13, que son números tan calendáricos. Por acá nos ha parecido bien declarar año del calendario de Anáhuac para fomentar sus investigaciones y demás. Me gustaría comenzar con una reflexión, Vicente, y es lo siguiente. Estaba analizando cómo los, cómo la, cuando empieza a evolucionar la vida, su primera tendencia es a buscar sentidos para ver el mundo y para poderse comunicar con el mundo, también para poderlo depredar, por cierto. Los animales que desarrollaron sentidos más rápidamente se pudieron comer a los otros. Entonces los sentidos les permitieron acopiarse energía ajena para seguir desarrollando su sistema nervioso y crecer. De hecho, los animales que tienen mejores sentidos en este mundo son, como todos sabemos, los depredadores, las águilas, los tigres, incluso los monos, que somos altamente depredadores. Entonces tenemos sentidos muy especializados y muy desarrollados. Estaba pensando cómo los insectos, por ejemplo, tienen ojos, en muchos casos, alrededor de la cabeza. Hay animales primitivos que tienen fotosensores alrededor de la cabeza. Es decir, pueden ver al mismo tiempo para atrás, para adelante, para los lados. Lo cual a mí me parece tremendo. Debe ser una experiencia muy fuerte para ese animalito estar viviendo en un mundo en redondo y no como nosotros que tenemos un cono dirigido hacia una sola dirección. Pero la evolución descubrió que mantener ese aparato de percepción, ese aparato sensorial, es demasiado costoso. Que es mucho más fácil dotar el animal de una bisagra en el cuello para que pueda volver la cabeza y mirar hacia atrás. Eso es muchísimo más económico en términos energéticos que mantener todo un aparato ocular de la parte de atrás del cuerpo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta reflexión? La percepción es cara. La percepción consume recursos genéticos, recursos energéticos. Hay que mantenerla con alimentos. Consume todo tipo de recursos la percepción. Es muy cara. Por lo tanto, si nosotros queremos dar un salto perceptivo para entrar en un nuevo nivel de conciencia, tenemos que buscar energía. No un poquito de energía, sino mucha energía. La energía es imprescindible para entrar en un nuevo nivel de conciencia. ¿Tienes alguna reflexión tú? Sí, también aprovechando toda esta inercia. Hay mucho mito sobre la armonía de la naturaleza de nuestros ancestros, respetando a la madre tigre y demás. Y vemos que el impacto que hicieron sobre la naturaleza, por circunstancia, como en el simple caso del estuco, se implica una depredación enorme. Entonces, es también importante que no idealicemos a nuestras culturas. Hay que procurar la objetividad, como es el mismo caso de los sacrificios humanos, que no hay que irnos con esa línea. Implica que nosotros tengamos la capacidad de reflexionar en base a las evidencias. También aplicar sentido común, implicar este ejercicio de callos, de experiencia propia, de identificar las formas y trascender, no irnos con la primera imagen que se nos venga o por lo que diga un texto y lo demás. Todo hay que tener esa capacidad, como dice Frank, de predarlo, de analizar, de ver cuáles son esos puntos fuertes, los débiles y tomar lo mejor en ese sentido. La verdad, ya que lo mencionas, es un buen ejemplo y una evidencia de que la conciencia requiere de recursos energéticos. El hecho de que la cultura, donde quiera que se manifiesta, empieza a depredar el medio ambiente. Esta idea de los pueblos antiguos, como pueblos naturales y en armonía con la naturaleza, no es cierta. Es totalmente falsa. Te pongo un ejemplo. Cuando llegaron los primeros australianos a Australia, trajeron consigo perros y lo primero que hicieron los perros fue comerse los animales que había en el terreno porque esos animales no conocían al perro, no tenían recursos para defenderse de los perros. Y si la cultura empieza a desarrollarse y se organiza y se transforma en civilización, pues todavía se requieren más recursos. Lo que menciona Vicente, por ejemplo, del estuco en América, y no solo en América, en todas partes de la tierra donde hubo civilización, el cemento se hacía en hogueras, se hacía en hornos, y para eso había que talar árboles y bosques enteros. Entonces, no estamos ni justificando ni enjuiciando el asunto, simplemente exponiendo un hecho. Y es que para que haya adelantos desde el punto de vista cultural y de civilización, tiene que haber depredación de la energía. Ahora, la depredación puede ser irracional o racional, pero lo que no puede es evitarse. De hecho, tú que me estás escuchando ahora, estás consumiendo una cantidad enorme de recursos energéticos. Por ejemplo, me estás recibiendo la señal a través de un satélite. ¿Sabes lo que costó elevar un satélite? Estás consumiendo muchos recursos energéticos solo para recibir esta señal. Solo el hecho de que hablemos en una lengua que ambos entendemos. Significa que estás consumiendo recursos energéticos porque esa lengua hubo que enseñarte, la tuviste además que ir a la escuela y aprender ya palabras más refinadas que recibiste en la casa. En fin, tú eres el resultado de un gran esfuerzo cultural. Y es necesario reconocer primero dónde estamos, en qué situación energética estamos, para poder dar el salto al acrecentamiento de la conciencia, que es el acrecentamiento del reciclaje de la energía. La conciencia es energía. No hay manera de salirse de ese binomio. Conciencia es energía, energía es conciencia. Si quieres más conciencia, necesitas más energía. Ahora bien, los antiguos mexicanos, más bien los anahuacas, de hecho, estudiaron mucho ese fenómeno de cómo dar el salto a un nivel superior de conciencia. Podemos decir que esa era su religión. Estendiendo por religión un sistema de creencias y prácticas. Ellos creían que a través de ejercicios y prácticas apropiadas, se puede efectivamente pasar a un nuevo nivel de conciencia. A ese nuevo nivel le llamaron el nahuatl. Así que el tonal es el nivel habitual de conciencia que genera un mundo cotidiano que todos conocemos, un mundo que tiene un cierto conjunto de significados que nos interesan y que compartimos, y que por eso nos parece un mundo racional, estable, más o menos siempre igual a sí mismo. Y por otro lado, el nahuatl es nuestro potencial perceptivo. Tenemos un potencial enorme. Todos lo sentimos en el fondo de nosotros. Incluso las personas que no han desarrollado ese potencial, en el fondo sienten frustración. Y esa frustración sale del hecho de que percibimos que tenemos recursos de conciencia, recursos de expresión, recursos de todo tipo que no estamos usando. La propuesta del nahuatlismo entonces es usar esos recursos. Y para usar esos recursos hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo bien. Porque si lo haces mal, el resultado puede ser peor. El resultado puede ser contraproducente. La cuestión entonces básica es cómo conseguir más energía. Y cómo hacerlo de tal manera que esta energía sirva a los intereses de la conciencia y no a caprichos pasajeros. Entonces, no a los intereses del ego. Y cómo hacerlo de tal manera que se deprede lo menos posible el ambiente, el medio. Ya sabes que para seguir vivo vas a tener que seguir respirando. Eso va a matar microbios. Entonces no creas que estás fuera de la depredación. Vas a tener que seguir tomando agua. O esa agua o la hierves o la filtras. O si quieres te la tomas con bichos, pero de todas maneras los bichos se van a morir. No te estás saliendo de la depredación. Sálete de imágenes falsas sobre ti mismo. Concéntrate en tu situación actual. Y es que tú eres, como todos los demás seres de este universo, un depredador de energía. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esa situación. Para bajarle a la crueldad, bajarle al espirfarro, bajarle a la irracionalidad. Y dirigir la energía hacia los objetivos que realmente te favorecen. Los objetivos que realmente tú quieres. Que no son los objetivos del ego. Son los objetivos de la conciencia. Sí, también es importante en este hecho. La conducta depredadora, salvaje, comerse al mundo. Es una situación también extrema. Por otro lado está el ego, donde viene el apapacho, el autocomplacencia. Toda esta creación así como mágica de lo que es. Y mi mundo es perfecto y demás. Y no, o sea, tenemos que concentrarnos en objetivos.